¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Bien, en este video les traigo, ojo que no estoy solo Unos mazos que en verdad les van a encantar Tanto para desafíos como para ladder, para lo que quieran Competitivo ladder, lo que gusten A ver, en este video no estoy solo, estoy con Shelby ¿Qué onda Shelby? ¿Cómo anda? Bien, bien, y tú, la verdad, un placer para mí poder acompañarte Soy fiel seguidor tuyo, entonces, bueno Vamos a ver qué sale, ¿no? Son mazos muy interesantes Si quieres explicar más o menos la dinámica estaría perfecta Claro, a ver Tres de los mazos que les vamos a mostrar Ojo, son seis los mazos que les vamos a mostrar Tres los vamos a mostrar en mi canal y otros tres en su canal Pero a ver, los mazos que yo les traigo Cada uno ha elegido tres mazos Que le parecen muy buenos para cada uno O puede que un poco yo trago la uno que otro Pero En mi canal vamos a jugar los dos mazos que él me muestra Yo los voy a jugar y él más o menos va Vamos a ir explicando cómo funcionan los mazos Y en su canal Él va a jugar los mazos que yo le mostré Y vamos a ir explicando cómo funcionan los mazos a la vez Y pues esa va a ser la dinámica Y atentos que pues vamos a empezar a atacar Pues entonces, ¿así va a ser Shelby o qué? Vientos, vientos, sí, es correcto Así, tres mazos que yo te traje Tú los vas a jugar Y tres mazos que tú me compartiste Los vamos a jugar en mi canal Así que en cuanto acaben de ver este video No se pierdan el que vamos a tener en mi canal Yo creo que vamos a tratar de coordinarnos, ¿no? Para tenerlo al mismo tiempo Para publicarlo al mismo tiempo Claro, su canal estará en la descripción Junto con el video para que vayan a verlo Y ojo, en la descripción de este video Hay un sorteo de... Hay un sorteo activo Nuevo sorteo Cinco tarjetas De diez dólares Para quien guste participar Requisitos muy rápido Y pues... No pierdes nada intentando ganar, ¿eh? Así que pues mucha suerte Y se los dejo en la descripción también Para que vayan al sorteo Entonces, listo Shelby A ver, voy a empezar con... A ver, ¿yo voy a jugar en ladero o en desafío? Pues yo creo que tú en ladero O donde quieras Pero es que los mazos en sí Los hemos creado de tal manera Que funcionen para ambas cosas ¿No? Para competitivo Para desafíos Y también para la... Sí A ver, una cosa, Champions Yo digo que mejor voy a jugar en desafío Porque como estoy muy bajo Bueno... Ante comillas estoy bastante... Bueno, sí, estoy pinche bien pinche bajo Que ni me parece En el puesto mundial que estoy No me parece nada Nada, 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 nada Yo digo que voy a jugar en desafío Mejor Estoy súper bajísimo Y así me sirve que me toca gente Que tiene las mismas cartas Que el mismo nivel de cartas que yo Sería lo más justo Bien, vamos a... Los mazos son con la nueva carta El este cabrón El arquero mágico Y sin el arquero mágico Para que... Bueno, para quien lo tenga Y para quien no lo tenga Pues le sea útil Primero con el de gigantón Que me pasaste Eh... Aunque a mí me llama la atención Principalmente a mí me gusta Combinar el arquero mágico Esta nueva carta con Tornado, ¿eh? No sé qué pienses tú Pero se me hace bastante bien Mejor No, la verdad es que sí De hecho, lo que hemos ido entrenando Sí me he fijado Que sí eres muy habilidoso A la hora de que utilizas esto, ¿no? Básicamente porque recordemos Que tiene un alcance de 11 casillas Esto quiere decir Que si posicionas bien A tu arquero mágico Lo proteges Y lanzas en el momento adecuado Un Tornado Puedes incluso también Golpear la torre Con lo cual puede ser Algo muy interesante Entonces Vamos a ver qué tal juega aquí El buen Rick Eh... Ya sea que yo vaya explicando Ah, güey Se me fue pinche mi skilling, ven Ah, coño, va Ah, la mierda Espérate, espérate, espérate Que me lo van a zampurrar, güey Ya valió Ya empezamos valiendo chorizo, güey Ay, cabrón A ver, espérate Espérate Esto aquí Esto aquí El arquero mágico No sé qué piensan ustedes En verdad Se me hizo una carta muy buena Mucho muy buena Me encanta el arquero mágico Me encanta No sé Es una carta que Cuando la metieron A mí se me hace que es una carta muy equilibrada No sé qué piensas tú, Shelby Eh... Pero en mi opinión Está bastante buena esta carta No está demasiado fuerte Como que Supercell le dio al clavo, ¿no? Porque tampoco es una carta Que esté rota Así como En su momento fue la La bruja nocturna Este está muy bien Y yo he visto que sí Que la gente ha empezado a utilizarla Tampoco es que esté así tan fuerte Yo siento No sé tú, pero No me acaba de convencer Siento que le hace falta algo Porque para costar cuatro En mi opinión Debería de Sobrevivir por lo menos A la bola después Eh, pues Es que lo que yo me he puesto a pensar Es que como Es como una tipo Máquina voladora Pues, pero Eh... Pero Bueno, ya lo he dicho En uno de mis videos Pues, pero Lo que yo pienso Si le suben el rank Si le quitan rango Terminaría siendo como Como alguna otra carta Que ya está en el juego Si le suben la vida También va a terminar siendo Como otra carta O va a estar muy rota Eh... A mí se me hace En verdad bien, eh Porque Se me hace equilibrada Y si me hace una carta Pues distinta Uy, me le pega Ah... Se me hace una carta Bastante equilibrada Ojo Que ya no tiene peca, eh No, ya no tiene peca Y este es un buen momento Para atacar Además Y... A ver Te falta el veneno, ¿no? O sea, ahí está Muerte cabrón, órale Muerte cabrón También Órale Ahí haya sido Mejor idea Haberle soltado Un pinche príncipe Por el otro lado Pero bueno Ahí la cagué Sí Sí, sí, sí A ver Vamos a soltar esto por aquí Ya no puedo poner recolectores Porque si pongo recolectores Me la vas a empujar Se viene defensa Se viene defensa del buen Rick Príncipe Perfecto Gigante Vamos a ver Esto me encanta ¡Ay! Le pega al pinche fantasma Este, güey Ah, pero bueno No importa El fantasma le va a pegar Un poco a la torre Que está bastante bien ¡Ay! Llegale, mamón Ok, ok, ok ¡Ah! Voy a poner recolectores Mejor Me va a soltar un minero En teoría Me va a soltar No, güey Dale, cabrón Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que tener mucho Si se fijan Está muy, muy complicado ¿No? Porque, o sea Le traen P.E.K.K.A. para el gigante Le traen Vago Eléctrico Para resetear el príncipe Pero, ojo Que esos arqueros mágicos Me están gustando mucho Como lo estás jugando Porque le estás pegando también A la torre Entonces, poco a poquito Le estás haciendo ahí Un poquito de chip damage ¿No? Vamos a ver Ya no Ahorita no tiene en rotación el P.E.K.K.A. Entonces, es un buen momento Para el ataque Ahí podría ser A ver ¡Qué buena mosquetera, eh! Sí, sí, sí Listo, esa es la partida Vamos, empezamos bien Empezamos muy bien Y eso que tenía P.E.K.K.A. pero Estuvo perfecto Bien Vamos a continuar atacando Ojo que son Puros mazos distintos Así que Voy a ir Conforme vayan avanzando las partidas Vamos a ir cambiando de mazo ¿Sí? Empezamos bien Like Me agrada Ese es uno de los que me compartió Eléctrico Está bueno, eh A pesar de que Como te digo Repito Tenías el match Un poco complicado Pero Supiste jugarlo correctamente Ahora voy a utilizar uno de los otros mazos Que me compartiste, ven Este mazo osidoso, güey Ay, cago Amado, estoy ocupado No, gracias A veces pasa en cosas así, güey Tengo que meterle corte Mira, güey Ahora voy a utilizar el otro mazo osidoso Que me mandaste Que en verdad Me da sida ver esto Güey Sida Sida Ay, cabrón Aunque Estoy pensando No sé si estaría bien Meterle algún tornado Porque es que en serio Esta carta Si le metes el tornado Está muy roto Bueno, no muy roto Está muy fuerte Muy fuerte Entonces vamos a utilizar el mazo osidoso Que me mandaste, güey Es que me da sida Porque La temporada pasada Güey Me costaba mucho subir Porque toda la pincha gente Utilizaba ese mazo Ay, cabrón Pincha gente empadosa Ah, pero bueno Ah Bueno, pero Cabe destacar que este mazo Que va a utilizar a continuación El buen rig Funciona un poquito más Para la red Yo no lo había probado En competitivo Pero pues aquí estamos Para experimentar ¿No? Vamos a ver que tal lo juega Eh Me regalaron la partida Men Al principio me soltó un zap Bueno Pues gracias Pues gracias, güey ¿Cómo es que te tocan esos rivales? Es que Es que Nomás vio mi nombre Y ya le dio miedo Güey No te creas No te creas Va, va, va Se repite Se repite Vamos A ver Voy en la partida de número En la sexta victoria Que ya no sé ni hablar Chingado Pero bueno Continuamos Me pone guau De seguro que este vato Tal vez me conozca O me quiera hacer bien El vato No sé Pero vamos Este más osidoso A ver si nos funciona Ojo Yo no soy muy fan del mortero Yo el mortero Lo utilizo muy poco Yo creo que te trae ballesta Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Ahí está Chicos Y es que Este mazo Es muy débil Contra ballesta Déjame decirte Sin amare A ver Lo bueno que no tienes A ver pues Ahí tienes Sí, sí Dime, dime Si es lo bueno que no tienes A Porque con la horda De esbirros El problema es que Cicla muy rápido Y habrá que ver Si tiene la variante De bola de fuego A la variante de cohete Pero No, tiene bola Así que estás jugando A la defensiva Yo creo que está bien Y ahorita le metes Un buen push Para que lo que hagas Sí, tiene bola Tiene bola Tiene bola Uf Ok, pero ahora ya no tiene La bola de fuego Para defenderse Así que voy a poder defender La ballesta con minero Y horda Espéralo Espera No, es que está difícil Está difícil No le cambiaste nada ¿Sí? No le pusiste ni tornado Ni nada No, 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 no No le cambié nada Me lo puse tal cual Como me lo mandaste Ah, ok Perfecto Es que Como mierda Voy a A ver Vamos, echen porras Dejen el like Para que Rick gane A ver Vamos Es que está difícil Güey Porque Ay, ya párale Tu pinche desvergue Cabrón Órale, güey Órale, cabrón Vamos No sé ustedes Pero yo siento Que se avecina un fail ¿Un fail? No, la gano La voy a ganar Confía Ten fe Ten fe Ten fe Por eso me cae bien Rick Por optimista Ten fe Neta Yo pienso que si se puede hacer algo Neta En buena onda No, no Porque me acabas de decir eso Pero sí Uy, le pega Perfectísimo Bueno, me gustó su bola Ah, es o no Muy feo Pero bueno Vamos, vamos A ver Aguanta Aguanta No, no llega ni Ni a la esquina Pero bueno A ver Hacemos esto por aquí Hacemos esto por aquí Otro por aquí Otro por aquí No sé ustedes Pero yo siento que incluso esto se puede ir a empate Así como lo vemos Ballista defensiva Mortero defensivo Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro aquí Y siguiendo Defendiendo Aguavos Seguimos defendiendo como los machos Tantando un chingo de cartas ahí por delante Tronquero Pero la niña no está haciendo nada Entonces eso puede ser también muy benéfico para ti Sí Ya, párale tú Uy Uy, le está pegando en el torre Perfecto, perfecto, perfecto Uy, ese es que está muy roto No tanto, pero es bueno Es bueno Sí, sí, es cierto Ahí es lo que les decía Pero tiene un alcance de 11 cartas Cuando puedes pescar Uy, y mira La bola, la bola Ya sabía que me asustaron un pinche No, pero estuvo bien Porque le bajaste también un poquito de vida Con el arquero mágico Entonces Claro, claro Y checa Uy, uy Ah, ese era un predict, papus Uy, pero igual Pero no tiene descarga Nada más es pido de hielo Uy, qué buen mortero No, coño, madre ¡Monte, no! Casi Es que no tenía el elixir, men Igual Voy a, ahora Ok Ese mortero Digo, esa ballesta ya no me alcanza a hacer Ay, espérate, güey Uy, te está ciclando, eh Yo creo que es cabecita ballesta Vamos a ver Porque aquí le tiene un poquito complicada, Rick, eh A ver Esto aquí ¡No! Le di al puto Sab, hijo de la chingada Espérate, güey Ay, cabrón Espérate, espérate, espérate Espérate Es que aquí no le di a la otra ballesta, men Ay, se me puede costar muy caro Bueno, a ver Aquí A ver, te viene ballesta nuevamente Es que Es que Viene ahí el arquero Es que te digo Este mazo yo lo siento más Así que, bueno Si te quieres soltar cartas, por favor, hijas de la chingada Les recomiendo más el mazo para subir copas Para desafío no lo veo tanto Y más si tienen lag, mejor no lo jueguen Ay, cabrón ¿Tienes lag? Pues me dio media hora soltar de pinche minero, hijo de la chingada Uy, uy, pero ahí De minero en minero No voy a hacer nada Porque me está dependiendo el mamonete Pero ahora sí, cabrón Órale, joder Órale, güey Cíclale, mortero Cíclale, mortero No se va a dejar el Uy, tengo una duda ¿La ballesta pegará? ¿La torre? ¡No! Casi Una casilla más adelante te faltó Y sí le daba, ¿eh? Sí, men Voy a soltar ahí ahora la La bola Uy, qué mal espíritu de él Se viene ballesta otra vez Vamos a ver Nada más aguanta 30 segundos y te llevas el empate Que yo quiero ganar, coño madre No, no, no Con este match date por bien servido Uy, 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 qué buen arquero mágico Vamos a ver Que yo quiero ganar Con mi madre Uy, casi, a ver Vamos No, minero Vagoso Légale, güey A la torre Nada, chingado Puto Hubo un, güey Una parte Ay, cuando le solté el minero Para predict Pude haberle hecho daño a la torre Pero Es que si me solté un tesla Me defendía bien a la horda Por eso lo hice No, por eso estuvo bien El match no te favorecía Pero aún así El empate es como una victoria En estos casos Pues bien A ver, cuál era el otro A ver, sí, sí Ahora voy a jugar uno Sin el ¿Cómo se llama? Sin el Arquero mágico Ese putito A ver, chambios Entonces, ya para terminar con este video Simplemente vamos a jugar con este último mazo Eh, mazo de lockbait Para la gente que le encanta El mazo de lockbait No ha muerto, eh El mazo de lockbait no ha muerto Y ojo que no hemos perdido con ninguno de los mazos Que está bastante bien Eh, a ver Sea lo que sea Los matchup Yo prefiero Otro mejor Ay, cabrón ¿Qué pedo aquí? Ah, es que está mirando más partidas de la normal Es que aquí vi que ya jugué con el mortero Pero me regaló la partida Y acá contra P.E.K.K.A. P.E.K.A. Minero Tenía buen counter En verdad, tenía buen counter Aquí Este matchup no estaba tan cómodo que digamos Y podría decir que es counter también, eh Podría decir Pero bueno No lo sé No lo sé Igual no soy especialista en mortero Así que Relajen a la pechuga Bueno, vamos a continuar atacando Dale, dale ¿Sabes por qué me has perdido? Porque soy un crack en esto de los mazos Entonces te traje los mejores Para que lo perdiera Ah, claro Uf, mis respetos, men Uf, no, cuidado Cuidado con el Shelby Por cierto Shelby también ya está en Cream, eh Para quien no lo sabía Eh, pues Un placer que estés en el equipo, men Y pues A darle Con todo Está en Cream Claro, claro, no Pues muchas gracias La verdad es que estuvo Estuvo genial Tener la oportunidad de unirme aquí a estos cracks Y pues bueno Ojo que si sigo entrenando aquí con el buen Rhi Con Cody Y con todos los cracks de Cream Estoy seguro que pronto me verán por ahí En RPL O no sé Pues vámonos O sea, oye Soy, no Iba a decir Soy yo O traigo un mazo súper parecido Pues él trae bandida Entonces Eh Digamos que el arquetipo es similar Pero pues vamos a ver Quien saca mayor partido, ¿no? Tiene literal Tiene el mismo mazo Nomás que lo lleva con bandida Y yo con principio oscuro Ah, cabrón Y este güey lleva al Al güey ese Ahí le pega Bueno, la ventaja Es que lo puede sacar de sí Que se gaste el tronco antes Y le pegó a este güey Perfectísimo Y le hacemos 500 de daño a la torre También está perfecto A ver, pero Le falta una carta, ¿eh? Le falta una carta Y por si Lleva espíritu de hielo Creo que puede tener Tronco, no Eh, no De momento Tiene bandida Eh, bandilla Princesa Príncipe Tronco Le falta el barril Ah, barril Ahí está El barril, el barril Era el barril, claro Entonces no tiene hechizo fuerte Yo creo que están muy parejos Pero Tomasu En el doble elixir Me gusta un poco más Porque puedes hacer El spam de tropas Eh, como un poco más contundente Con más unidades Sí, nada más que Tiene poquito cuidado, men Porque Acuérdate que tiene esa carta Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se va a tocar Se me va la onda El príncipe este Digo el príncipe El arquero ese, güey El arquero puto, güey Sí, sí, sí El arquero Sí, güey Se me va la onda, men A veces Así que, bueno Es que cuando estás jugando No, no No es tan fácil Que digamos Muchas veces Sí, sí, sí Me ha pasado Me ha pasado Luego estás aquí Bien concentrado Y te olvidas Hasta de lo que estás comentando Sí, sí No, a veces Te olvidas de que estás grabando Oye, cosas así Acá balón de voltearse a la cámara Y acá Estoy grabando A mí me pasa A mí me pasa seguido Que cuando estoy grabando Lo que hago Es que A veces Se me sale hacer VM Porque me empiezan a molestar Hago VM Y ya después digo Ah, chinga Estaba grabando O sea que cuando no estás grabando Haces VM Cabrón Qué cabrón A veces A veces Es que Luego la gente ve que Se están burlando de mí Y me están haciendo VM Y cuando yo hago Ah, pero hiciste VM Pero él también me hizo Pero tú no hubieras hecho Y yo Oh, pues Que no manchen Que relajen la pechuga Estos vatos No manchen Sí, sí, sí El timing no lo tengo calculado Güey Pandilla, claro Muy complicada esta, eh Creo que dejo Me callo tantito Güey Y ya Sí, sí, sí No, no te preocupes A ver, vamos a dejar Que el buen Rick se concentre Puta, me Ah, vamos Espérate, espérate El coño de Mari Relaja la pechugini Me va a saltar Uy, qué buen, príncipe Bueno, por lo menos Esa princesa es de la carrera Por favor Gracias Esto por aquí Esto Espera un poquito Ok, ya no me puedes Saltar un buen tornado ahí Bien Uy Y te cargas a la bandida Perfecto Ah, yo lo que quería Pensé que Pensé que mi princesa Iba a apuntarle a su princesa Por eso lo hice Ey, algo complicado Me parece que Uy Ay, le pega la torre Men, le pega la torre Algo de daño ahí Ah, no, no, le pegó la torre Uh, bueno No le pegó la torre No, o sea Uf Y mira que ya lo sacaste de ciclo, eh Porque ya no tiene el tronco en rotación Puedes tirar un barril un poquito más Tranquilamente Pero hay que tener cuidado Porque tiene tornado, eh Así que Mira, activa la torre Ah, no Bueno, no lo activó Perfecto Ok, vamos a meterle un doble príncipe Por aquí Ya hace falta Bien, nos limpiamos De todos estos Le metemos otra princesa por aquí Para seguir molestando Ahora Ah, no Coño, madre Uy Carga Vamos 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 Es que ese príncipe También está muy OP Men Ay, me salió un Bueno, ya conseguimos el cofre de coronas Damos oro, gemas Girros, arqueras Y lanzabolas ¿Lanzabolas? Sí A ver, entonces Champions Pues ahí ya tienen los tres mazos Mazo de Lockbait Con doble príncipe Que está bastante bueno el show También tienen al de gigante Con el mantán Con el arquero Junto a este Y bueno También tienen al de mortero Ay, mierdoso Que hay Sida El mazo Sida De hecho ganaste con dos mazos Y con ese que no sueles utilizar Que es el mazo Sida No ganaste No, de hecho sí gané ¿Sí? No, no empataste Empataste No, también gané una Ah, pero te regaló la partida Pero la gané Pero la gané Bueno, Champions Entonces ya Pues ahí tienen los tres mazos Y pues Shelby Un placer que estés aquí en el canal Y recuerden que su video Y su canal estará en la descripción Para que vayan Y se pasen Y se suscriban Y a huevo A huevo Eso es todo Muchísimas gracias Rick Por la invitación La verdad es que es un placer Poder estar aquí En el canal de Uncrack Y pues bueno No se pierdan el video Que estaremos publicando También en mi canal Va a estar Yo estoy seguro Que va a quedar muy chulo A huevo Y recuerden el sorteo Que también está en la descripción De este video Para que participen Cinco tarjetitas De diez dólares No les cuesta nada participar Vayan a ver el video Después vayan a participar En el sorteo Y a huevo Vamos Entonces Champions Simplemente para terminar Con este video Vamos a mandar un saludito A las personas que comentan En el anterior video Les den un like Si quieren darle Comenten Todo el show A huevo Un saludo Un saludo para Sebas Morales Para Ander Martínez Para Kaleb Para Kaleb Luna Zabaleta Un saludo Para Mil Subs Con un video Para DJKB Para Claudia Pereira Portela Un saludo Para Antonio Bozo Un saludo Para Javier Para Alexis Un último saludo Para Brian Al Ayer Y Her Grax Y bueno pues entonces Champions Que no se ha terminado el video Espero que les haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao No mames Voy otro poquito más Si le haces la competencia A mi NEM ¿Por qué wey? Neta Te lo juro Que yo pensé Que yo hablaba rápido Pero tú en tu despedida Hablas el triple de rápido No men Yo hablo muy rápido Si Es lo que me di cuenta Estás cabrón A veces hablo súper rapidísimo Y a veces Mi mamá me dice Que no hable tan rápido Porque después No me entiende Pues eso Yo no te entendía No más te entendí Te voy a mandar Los saludos Saludos No sé qué Bueno la neta Ni yo supone que Dije men Así que bueno No sé No sé No sé No sé No sé ¿ goal? No sé Gracias.